Yo lo que hago es dar consejos de organización de espacios, de cómo vivir mejor en nuestras casas, de limpieza, y de cómo el orden nos lleva a vivir mejores y más felices. Estoy tan emocionada porque me encanta esto. No es casualidad que la gurú del orden internacional sea japonesa. Los japoneses tienen como base de su sociedad los valores del orden y la limpieza. Yo siempre me introdujo a la casa. Me encanta eso. Me encanta eso. Lo importante del método de Marie Kondo es entenderlo, entender de dónde viene, y tomar las herramientas que ella nos propone para traerlas a nuestras casas. Marie Kondo nos propone un método de organización que no tiene que ver con los espacios, que clasifiquemos por objetos. Empezar por la ropa, los libros, los papeles, después seguir por la clasificación que ella llama komono. Komono es kitchen, bathroom, garage, everything, misereños. No se queden solamente con que es un método que tiene que ver con la ropa, tiene que ver con todos los objetos que hay en nuestra casa. Descartar no es tirar al tacho, es darle una nueva oportunidad a las cosas. No guardemos esos juegos de plato para cuando venga la reina de Inglaterra a casa. Usemos los hoy. No pretendamos resolver todo lo que no hicimos en años, en una tarde o en un día. Esto es un trabajo y es un proceso que tenemos que encarar todos los que vivimos en una casa y no que tiene que cargar una sola persona. Todos podemos adquirir el método, adquirir las herramientas y ponerlo en práctica.